Me voy de Guachalalume, le doy las gracias a la armería, al módulo 14, a mi hermano que se portaron bien conmigo, me dieron comidita y me cuidaron también, por la buena onda y por la humildad. Muchas gracias, estoy de vuelta, el papi. Gracias muchachos. Y quiero darle las gracias a varios, más ratos voy a hacer unos videos contando a cada una de las personas que fue de bendición y también las experiencias que vivía en la cárcel. Pero quiero mandarle un cariño en el nombre del padre hijo de Pizaz a mi hermano Michael.